Disparen, intenta cubrirte 3 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No grita Yo lo dejo para luego Uy, me faltó uno para verte Uy, ¿Eli? ¿13? Juan, ¿cuántas tiene? ¿Eli? No avisen más para tirarme ¿Aquí no está tiempo, no? No, pero digo que ahí va tiempo, digo, para que pueda llegar a ser cargador ¿Dónde, Juancio? Sí, sí, sí ¿Ahí? Sí Ahí es donde morimos antes Pero porque ha sido la tontuna Sí Esa jornalía ¿Por qué le ahorré? Sí Sí, yo boteo uno al piso Uno que estaba bien tocado, güey Que a mí me mata, güey Vamos a disfrutar, güey Tío Suas Tío Tío C boot Tío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si no nos llegamos Ahí está, en el agua wey, gente, en el agua Se me he cargado wey Por el agua vamos al más rápido ¿Lo vas a coger? Cogerlo, cogerlo, cogerlo ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por eso desde arriba puedes darle! ¡Es 25! ¡Muerto! ¡Otro! ¡Muerto! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No soy yo matando a un jabalí! ¡No soy yo matando a un jabalí! ¡No soy yo matando! ¡No soy yo matando a un jabalí! ¡Muerto! ¡Los problemas! ¡Los problemas! ¡Los problemas! ¡Los problemas! ¡Los problemas! Atáquen, atáquen, atáquen Atáquen, atáquen No muero, 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 muero No ¡Juan! ¡Juan, vay, vay, vay! ¡Juan, vay, vay! ¡Juan, vay! ¡Juan, vay! ¡Juan, vay, vay, vay! ¡No, no, no, no te loco aquí! ¡No! Cúbrete tú primero antes de ver los demás Hacen más... No, pero... Cúbrelo Acá, no, 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 corre, corre Miren, Juan Ay, Dios No pasa nada, no pasa nada Está re... A ver, si hay otra zona para revivir Claro No, que... bueno Si no muerto nada, ahí va Pongan ese barril Pongan ese barril Acazo tú, Ivan Acazo tú, Ivan Acazo tú, Ivan Ayúdame, 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 Ayúdame Ese cañón que tienes, por otro subfusil Y cuando se acabe uno, lo cambias Es el cañón, el cañón ya no te sirve para ello Dejo aquí la corona para que la coja No, 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 no No, no, no 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 No